Bien. ¿Para qué sirve la mediunidad? Te escucho. Ahora voy a escucharte a vos. Ya abrí como 20 minutos yo. Sí, te escucho. ¿Para qué te sirve? Bueno, él es Alberto Medium, mi colega. ¿Para qué te sirve? Dile, ¿para qué sirve? Por una cuestión de que, como estabas hablando vos, dar mensajes, sanar, básicamente, y poder contactarse con el otro. En una relación que por ahí es, que quedó por ahí truncada, quedó amena, o una relación excelente, y bueno, hay mensajes, hay cosas que quedan pendientes y que hay que seguir pasándolas. O sea, mensajes, a mí particularmente yo tengo un mensaje, más allá de las sesiones que hemos hecho juntos, de Reiki, lo que hagamos, o charlas o todo, siempre hay algo que conecta con el otro lado y que parece ser que no hay como una resolución y estamos nosotros para eso, para darle una resolución a ese mensaje, conflicto, perdón, saber del otro lado, que de este lado, en mejor vida, te avisan que están mejor, que ya no les duele, que, bueno, infinidad de cosas que pueden pasar. Pero la mediunidad, para mí es un, en mi caso, es como que yo la tuve siempre y más allá de eso, cuando la aceptas, cuando uno la acepta, es muy gratificante, muy apasionante. El tema es que la tenés que aceptar, como decías vos hace un rato, si cada uno ejercitara su parte mediúnica, hoy estaríamos todos mucho mejor, porque entenderíamos que en el transitar de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, día a día, vas muriendo, segundo a segundo, y sería más fácil. Aparte, viste, Alberto, que sí, aunque uno no crea en esto, en algún momento se contacta, en algún momento alguien del otro lado te contacta, y después, ¿cómo es esto? Viste que a veces pasa que te dice algún amigo, che, me contaste, ¿viste? Porque es como que, a ver, tanto Alberto como yo no lo vamos a hacer como juego, porque la verdad que ya lo tenemos claro que esto no es un juego, si bien es sagrado, pero no quiere decir un sagrado de templo ni nada, se puede hacer en cualquier lado, Alberto tiene, tanto como yo, en millones de sesiones y historias, lo rico de esto es entender que están, a veces viste que la gente dice, y molesta si los pedimos a vos, ¿te pasó que alguno se queje de los desencarnados que lo pediste, que están en luz? ¿Te pasó? Nunca me pasó eso. No, 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 todas las sesiones que he hecho, de todo tipo, porque te pueden contactar gente que simplemente quiere saber cómo está su desencarnado o su ser querido, o alguna pregunta, o saber si está en luz o si está, o sea, saber, siempre como que el aim o el saber, la curiosidad, es saber del otro lado, saber cómo están, de los dos lados, ¿no? Porque muchas veces te ha pasado a vos también que te han llegado mensajes diciendo, me quiero contactar, no sé, como un familiar mío para decirle qué fue lo que pasó, o accidentes, o asesinatos, o lo que tenga que ver, ¿no? Y se contacta, y pasas el mensaje, que debe ser muy... Yo, por ejemplo, últimamente, lo que la última hice, me pasó que... Porque la hija del que quería hablar, del desencarnado, que era padre y marido, hacía menos de dos meses que había pasado mejor vida, una de las hijas me soñó. Ah, ¿cómo es esto? Sí, un día, no me acuerdo si fue la última, creo que fue la última charla que hicimos con Susana y con Yamina, viendo en el Facebook a esta chica, le dice a la hermana que había sido... que era yo, que ella había soñado, que el padre le decía que teníamos que hacer la sesión. O sea, el padre le decía en un sueño que me tenía que conectar, que era yo, pero en ese sueño no era Alberto, sino era Eduardo. Y fue muy loco, porque la realidad es que tiene... Cuando vos ya arrancás haciendo la sesión, porque creo que esto a vos también te pasó, ¿no? El hecho de que siempre están como... A ver, ¿qué es lo que vos validás y qué es lo que vos das? Sí, 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 obvio, sí, sí. O sea, de chanta, de que estás... No, la realidad es que a mí no me tenés que... O sea, no me cuadra que me evalúes. No, la verdad que lo que tengo, lo tengo para ayudar. Cuando aprendí a hacer el Reiki por vos, hoy es una forma sanadora y es una forma que tenés de llegar a mucha gente que la está pasando mal, o de aliviar. Y la verdad que no me tenés que hacer. O sea, a mí no me tenés que evaluar. Más vale evaluarte vos lo que estás haciendo. Entonces, pero sí, muchas veces que llegan de diferentes maneras los mensajes, y diversos de lo que se te ocurra. Desde frío, calor, olores, sabores... Es diverso. Es muy diverso, y eso es lo gratificante. Cada sesión es un mundo. Y aparte, viste, Alberto, que muchas veces también es para la... Tanto para el desencarnado como la persona que se haya entendido el mensaje. Porque a veces, no es que te van a venir y te van a decir a veces puntualmente, bla, bla, bla. No, a veces son mensajes cortitos, a veces es algo simbólico. Y cuando... A mí me pasó una vez de que mostraban una pinza. Y yo decía, ¿qué está mostrando una pinza? Claro, era dentista. Ese es el lenguaje simbólico para que... Eso es lo rico de esto. Que tiene esa forma de expresar. Porque mucha gente cree que es como en las películas, que nosotros estamos viviendo aterrados. A veces sí aparecen, pero con el tiempo te das cuenta de cómo sabés manejarlo. Pero no es que vivimos aterrados y que de pronto estamos metidos debajo de la cama y no nos podemos tomar una cerveza y no nos podemos ir al cinto. Pasan un montón de cosas. Sí, se sienten. Pero con el tiempo uno se da cuenta que no es tan Hollywood. Lo que pasa es que están ahí. Quieren comunicarse. Eso de allá. Sí, sí. Hay muchos lugares que, bueno, no podés ni pasar cerca. Que nos pasa el hecho de que vos estás cerca de un lugar, no sé, ponerme un cementerio. Y se nos va a complicar. Porque como son energía, vos manejás energía y el hecho de que pases por un lugar que está muy cargado de energía es como que, bueno, con el tema que estamos viviendo ahora de todo esto del coronavirus, es muy cargado el ambiente, de mucha angustia y vos sos uno. Entonces, más allá de que por ahí, bueno, entre nosotros tenemos varios colegas que podés hacer, que hay varios en el mundo, que podés ir ayudando, que podés ir elevando almas, debajo estrellas hasta elevarlas, pero sigue siendo en el día a día uno. Entonces, es complicado, pero no dejas de hacer lo que tenés que hacer. Es trabajar, es tomar mate, comer y vivir tu vida. O sea, esto es como que es algo, para mí, muy gratificante el hecho de poder ayudar. Exactamente. Por eso cuando uno lo toma esto como una responsabilidad, y lo toma como que, no como un castigo de Dios, ni que uno está haciendo una brujería, y lo vivís normalmente. Inclusive, después uno va desarrollándose con la mediunidad, y uno va entendiendo que el crecimiento espiritual, y vas entendiendo que es algo muy simple, están, que se puede ver ángeles, que se pueden ver seres de otras dimensiones, están. Por eso muchas veces, la pauta social de agarrar y decirte, no, esto no existe. No, que vos no lo quieras creer, que vos no te abras, quiere decir que no existe. Desde ya. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, es un poco lo que nos pasa en muchas de las charlas que hacemos con Leo, con los demás chicos, cuando hacemos las entrevistas, es como que estás encuadrado en una doctrina que todo es culpa. O sea, si vos haces algo que sale de esa doctrina, sos culpable, y no te da un poco la apertura mental para, o la visual, para decir, che, mirá, también está al otro lado, y no se permite en disputar, porque la verdad que, más allá de todo, creo que vos haces lo mismo en las sesiones como yo, que haya contacto o no haya contacto, la realidad es que te sientas bien en ese contacto, que te haya llegado un mensaje, y que leas ese mensaje, porque nosotros lo que hacemos es transmitirlo, por ahí le podés, le podés ser educar por una cuestión de que es esa transmisión, no sé, como vos decías, las pinzas, como a mí me ha pasado, no sé, de un desencarnado que me mostrara tierra y plantas, ni la hermana decirme, no, mirá, mi hermana era república, no, jamás tocaría la tierra porque limpiaba hasta por demás, y al otro día cuando me mandaron un mensaje diciéndome que era la familia más feliz porque estaban en ese momento que no me llamó tierra y plantas, era que su hija estaba trasplantando con la nieta, entonces es como que todo tiene como acomodar, como acomodarse, es eso. Exactamente, y eso, ¿saben por qué pasa lo que dice Alberto que muchas veces comentan cosas que están en este momento? Fue mucha cosa del pasado y en este momento y más adelante porque no hay tiempo y eso significa de que los espíritus están, sino como Alberto podría saber eso que pasó otro día y yo como podría saber que le decía mamá, creé en la pluma que soy yo, es porque están arriba, no hay tiempo, lo tenemos acá, entonces, eso es una prueba indiscutible del contacto, realmente. Sí. Por eso eso no es. Sí, o muchas veces como me ha pasado también en varias veces, no sé, ¿qué te ha pasado a vos con alguno en camino que te sentás a comer? Bueno, cuando podíamos juntarnos, espero que volvamos pronto a hacer lo mismo, a poder a comer o a tomar unos mates o lo que sea y te comenta, no, sí, mirá, me pasó que estaba, no sé, en la playa y jugando con unos amigos, che, subíte ahí que te saco una foto, voy para atrás, voy para atrás y siento dos manos en la espalda que me paran. Me doy vuelta y estaba a medio zapato de un barrasco y es el padre que está conmigo, ¿me entiendes? Entonces, es como que más allá de todo, tu ámbito y mucho la escucha que me llena de alegría cada vez que la escucho a Susana, el hecho este de que te dice ellos si eran cascarrabia acá siguen siéndolos y si, o sea, todo lo que eran acá siguen siendo. Entonces, es como que vos decís, es un trabajo que tienen que es el estar en el entorno, cuidándote, dándote por ahí alivio, sabiendo que está todo bien, que por ahí si tenés algún problema te pueden dar una mano y por eso también te mandan señales que muchas veces las familiares no los leen y te están avisando, no sé, te escondí el control remoto o era chistoso y te corrí el control remoto, te escondí el celular, te escondí la llave del auto y ellos leen como que se equivocaron, lo guardaron mal. ¿Eh? Pero que hay un duende o hay un demonio y no, no es así. Mirá, un año me pasó a mí estar en un colectivo y y de pronto no quiere decir que solamente sean los parientes de nosotros. Estaba saliendo de Constitución ahí y escucho no te duermas. Entonces me levanté y ¿qué pasó? Yo tenía el celular en la mano y bueno, es una zona un poco heavy y venían, venía alguno justo ahí entonces yo agarré guardé el celular y te abrigan cosas. Por eso uno hay que entender que cuando le abrigan cosas no quiere decir de que uno está loco el hecho de escucharnos. Eso también es lo sanado. Saber a quién darle darle el poder de que entre a nuestra vida. El que va a ser bueno no te va a venir a molestar. El que va a ser bueno nunca te va a venir a molestar. A ver, mucha gente agarra y dice ay, se me movió el cuadro y es porque estuve penando mucho a mi papá. Y tal vez el cuadro se te movió porque era porque hubo viento o por algo de... Sí, o realmente puede ser el espíritu. Viste cuánta gente que agarra y te ha consultado también. Che, ¿sabés que siento frío? Y vos te decís pero tal vez no es un frío de... por eso es bueno entenderlos. Por eso es sano porque después si no ellos lo que van a hacer en algún momento es decir, bueno, no me entienden no es que le va a quedar angustia. En algún momento van a dejar de hacerlo y van a ir a buscar o a un medio o a alguien como te pasó a vos que te soñaron. Y entonces, bueno, de ahí eso pasa. Sí, eso es como es una señal clara de lo que querían este... o sea, ese hombre lo que tenía era que era muy directo que en su vida fue directo. Entonces, mantiene esa forma después de ser desencarnado y la realidad es que el tipo lo que me mostró fue ni siquiera dolor a lo que le había pasado esa transición que a veces nos hace sentir el hecho de que esos últimos tres, cuatro minutos de esta vida transición da mejor vida y o sea, fue como que ojalá fueran todas las sesiones así una sensación de paz de tranquilidad de amor de orgullo con la familia de pasar este... Che, ¿con quién era la que? Hay una de ustedes que fumaba y no estaban muy de acuerdo era con alguno de ustedes que llamaba negrito o negrita este... y te tiran esas cosas que para la familia es como que che, ¿cómo puede saberlo? si yo no me... no sé como decís vos che, mirá, cuando hacemos lo mismo yo cada vez que me contratan para una sesión o tengo una sesión lo mismo no me digas nada nombre y parentesco yo sé que es Natalia o José y la última que te estoy contando de esta sesión fue un forescal que ellos mismos armaron el grupo porque la verdad que se notaba que era una familia muy unida muy este o sea laburantes y gente de bien ¿entendés? entonces era muy fue muy muy gratificante muy lindo muy muy especial este por todo lo como se dio pero hay muchos que tienen que que están comprenetrados en un montón de cosas y hoy es estás en la televisión fijándote qué pasa con esto qué es aquello concentrados en la fruta económica y la realidad es que hay muchos como decir hoy lo más ínfimo tiene una relevancia muy grande y lo más grande es irrelevante hoy la realidad es que hoy un abrazo es lo que todos extrañamos un beso un saludo entonces tenés que darle relevancia y y fijarte bien en lo que tenés en lo que vale en tu en tu sentido en tus cariños en tu familia en lo en la oportunidad que tenés hoy en este parate para cada uno centrarse en lo suyo para después cuando podamos partir y hacer lo mejor posible este porque esto es lo que demuestra este este parate que tenemos la cuarentena saca lo mejor o lo peor de cada uno entonces ahí es cuando nosotros hoy estamos más que atareados con esta tarea por una cuestión de de todo lo que pasa pero también estás más que gratificado y somos gente de laburo y y la realidad es que todo el mundo cada vez que va pasando el tiempo te contacta que es lo que te pasa a vos también che mirá tengo un a mí me contactaron tengo un nene que hace una semana que no duerme y está este llora cada rato y tiene seis años y bueno de la forma que yo manejo el reiki me sirve pasame una foto el nombre la dirección el nacimiento y a las personas me avisaron que el pibe estaba tranquilo ¿entendés? entonces ¿qué mejor pago? yo no lo conozco pero lo que pasa es que hay cosas que de pronto no solamente lo que es la medianía es para que sirve para sanar sino para la persona para comprender que no está loca porque en la mayoría de los casos no es que hay personas que están locas los hicieron creer que son locos porque ven cosas o sienten cosas lo que pasa que quizás al común de las personas no lo sienten o lo resignan eso no lo aceptan entonces después ¿qué pasa? a estos chicos a esta gente grande después los mandan al médico por eso muchas veces ¿sabes lo que a mí me dicen Alberto? los espíritus decirle que no está loca que no la tienen que mandar al hospital con las pastillas lo único que hace es sentirnos porque está habilitada por un montón de cosas que pasaron en nuestra vida y antes de comenzar a sacar eso ignoren los ojos y dicen claro y decir no, que no tomes esa pastilla y decir ¿cómo lo sabes? y te lo están diciendo sí sí, sí, porque están al lado tuyo yo tengo cada uno tiene sus guías ¿no? cada uno de nosotros y cada uno sí, no tenés que ser medio ni requista ni trabajar en forma no, no cada uno tiene sus guías yo mi guía es mi viejo que siempre está del lado mío izquierdo y me guía más allá de los guías y del reiki y de lo que uno usa cada vez que tiene una sesión por mediunidad por usar su manto yo uso el manto azul San Jorge y todos los arcángeles que puedas tener que eso todos ayuda porque cuando uno conecta con algún tipo de desencarnado a veces están los desencarnados que a veces son burlones algunas sombras y no sabés y vos tenés que proteger también a tu familia y protegerte vos entonces es como que todos uno lo hace desde el corazón desde el alma pero también uno tiene una una cobertura que tiene que tener porque esto como vos lo ves en la calle hay gente que está un poquito mal y hace lo que hace y bueno acá también entonces los mensajes que llegan y más con gente que por ahí se siente que es que le dicen no vos estás loca vos escuchás bueno nosotros nos pasó de chicos nuestros padres no nos creían no pasarla mal contrario por ahí a otros chicos que están en esto que sí están todas sus familias así y los han ayudado los han acompañado bueno Daniel Daniel el medio sí bueno él toda la familia es medio y como que le fueron abriendo las puertas nosotros tuvimos que prender a los palos y medio reprimiéndolo en algún momento en otro momento tuvieron que haber señales muy fuertes para que uno se diera cuenta que era lo que tenía que hacer pero siempre está muy muy bueno el hecho de tener este esto usarlo y dejar de otro lado creo que de los dos lados siempre es es dejar tranquilidad de los dos lados y sanar de este lado que de la es sanar un poquito el alma el alma que como yo digo en mis sesiones parte de sanar el alma es que vos puedas llorar patalear que te saques la anguncia que tengas adentro y del otro lado que también lo dejes vivir porque esto de estar extrañando siempre también los ata si los ata y y lo que pasa que igual igual evolucionan no vamos a decir che Alberto escúchame esto viste que dura una hora así que voy a decir nos vamos a juntar otro día vamos a salir a charlar bueno gracias Albertito ah tenemos algo planeado con Alberto que yo ya ahí lo publicamos día 9 de marzo de mayo mayo un encuentro 16 horas de Argentina los que están interesados está en mi Facebook la la charla y bueno vamos a hablar y si hay sesiones que se hacen en vivo si se presenta alguno se va a hacer y bueno yo regalo una psicografía así que nos estaremos juntando gracias Albertito nos vemos colega que la pase bien gracias por escuchar